Solos o rellenos y adornados con fruta escarchada, este rico dulce navideño se convertirá en protagonista de la cena esta noche o quizás en el desayuno y sobremesa de mañana. Tenemos nata, crema, trufa y bueno, este año también tenemos cabello de ángel y bueno, los puedes combinar también nata, crema o crema trufa o según como quieras o simplemente sin nada, sin ningún relleno ni nada, simplemente para mojar en chocolate y ya está. Las pastelerías intensifican esfuerzos para que todos puedan degustar el típico roscón de reyes y empanaderías como esta, además, llevarán consigo un gesto solidario. La parte que va destinada es un euro de lo que cuesta el roscón y dentro de cada roscón va un mensajito o bueno, algo que han escrito los alumnos de cada área. Cientos de roscones artesanales que los clientes no dudan en comprar. Todo lo que sea colaborar y demás, bueno, pues nos apretamos todos un poquito el cinturón y ahora que parece que son navidades y eso, pues intentar ayudar. Un rico roscón que pondrá el punto y final a la Navidad, dejándonos un buen sabor de boca. ¡Gracias! ¡Gracias!